¡Ay, hijo mío! ¡Las calores! ¡Uy, por Dios! ¡En pleno mes de julio! ¡Uy, espérate! No tengo ni falta ni para cerrar la puerta. ¡Ay, de verdad de mi vida y de mi ser! ¡Ay, Juan Luis! ¡Hasta que encontras las llaves! Bueno, es que ya sabes que estás en tu casa. Las ganas que tenía de abrazarte, hijo de mi vida. Mira. ¿Y a ti? ¿Qué tal? ¡Qué pandorgo más guapo nos hemos comprado! Bueno, pero eso es porque me miras con buenos ojos. Yo siempre te miro con buenos ojos. Yo siempre he dicho que eres más feo que un hombre. Oye, un hombre no puede ser más guapo. He venido dos veces a cocinar a tu casa. Sí. ¿Y esta es la tercera? Y esta es la tercera y con gafas. Fíjate si te veo bien. Ahí, 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 ahí. ¡Ay, qué alegría me ha dado! Mira. Cuando dijeron... Esto es como cuando te dan un Goya o cuando te dan un Oscar. Que no sé lo que es darte eso porque nunca me han dado ninguno de los dos. Y el pandorgo 2024 va a ser Juan Luis Huerta. Mira, empezamos a saltar, a gritar. Bueno, 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 bueno. Que estas cosas no son como empiezan, sino como acaban. Yo sé. Yo espero hacerlo bien. Que conste que yo no he tenido nada que ver en el nombramiento tuyo. Pero por mi programa han pasado importantísimas personas que han llegado muy alto. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, yo con esto ya como dice aquel ya me conformo. Esto es lo más orgulloso que puede sentirse uno que ha nacido en Cidad Real. que más quiero yo me hiciste perdices me hiciste sopa de ajo con pipirrana y la tapita que ya que hicimos con las perdices con la pancetita ibérica me ha tenido éxito eso oye que este programa lo ven en América, Asia, Etiopía donde todo el mundo quiera verlo lo ve todo el mundo y a partir de ahora tenemos el mejor embajador de nuestras costumbres y tradiciones claro que sí, es que esa es la misión nuestra ser embajadores de lo que es más propio, de lo que nos es más interior lo que es más nuestro mira, ha visto que guapa vengo es que mira, cogí unos cuantos pañuelos de hierbas que tenía allí por casa y me hice una camisita y mira que bien me ha quedado y encima me he traído para que porque tú todavía no los has repartido con tu nombre porque eres candidato a efectivamente yo todavía no he llegado ahí falta culminar la cuestión hombre, que ya los tienes comprados que ya los tienes serigrafiados pero ya los darás en su momento todavía no es el momento todavía es el momento de Jesús y nosotros yo como candidato seré pandorgo a la caída de la tarde del día 31 que es cuando ya sí que podré decir si Dios quiere ir a la Virgen del Prado pues que ese pandor lo decía bien la Virgen del Prado ya Paco la Virgen del Prado este es el pañuelo a pesar de que me lo regaláis todos los años y yo lo guardo con mucho cariño para hacerme una camisa un pantalón unas zapatillas un gorro de lana pero yo siempre me pongo a mi Virgen del Prado eso es hijo mío ve entrenando vamos a verlo a ver cómo cómo pones tú un pañuelo de hierbas bueno, voy a entrenar mucho no te creas ese es el mío este es el bueno y cómo me lo vas a poner pues te lo voy a poner pues como si voy a poner un pañuelo de hierbas hace calor, ¿eh? oye, hijo mío como tardes tanto con tantos invitados como van a ir a tu presentación oficial estamos haciéndolo con un poquillo de lo sabes tú que las cosas hay que hacerlas bien ahora no tenemos prisa ya habrá un momento de Paco ¿qué tal estoy? espectacular espectacular mira, mira oye has visto qué de gaita está, Gemma tienes que comer más, ¿eh? vamos a ponernos ya mismo al lío le dijo la sartén al cazo hablando de sartenes ¿qué nos vas a hacer? pues mirad vamos a hacer hoy lo más típico que hay en Ciudad Real que son bueno, ya me conoces que soy una persona que cuando intento hacer un programa de tele de cocina intento hacer cosas que salgan lo más barato posible que sea muy sencillo y que luego esté muy rico vamos a hacer lo más típico que hay en nuestra tierra que son unas migas pero unas migas muy sencillas no van a llevar una miga le puedes echar lo que quieras yo he visto auténticas despliegues de mesas llenas de cosas para una miga sardinas pimientos asaduras torrenos chorizos morcillas pimientos secos no esto va a llevar unas migas muy sencillas las migas del pastor de toda la vida las migas del pastor que es lo que llevaban los pobres no llevaban otra cosa y luego vamos a hacer una tapita mientras hacemos con las con las migas que tendremos nuestro tiempo porque habrá un tiempecito medio que nos dará lo podemos utilizar vamos a hacer una tapita que se llama un manchego en la playa no vais a ver qué sencillo es y qué rica está uy hijo mío de mi vida es que cómo no te voy a querer bueno cómo no te voy a querer bueno pues vamos vamos con esas migas y vamos con esas migas y vamos con esa tapita que nos va a cocinar don Juan Luis Huertas a la tarde con Dorgo 2024 bueno nos liamos a la comida digo ah digo que está tu mujer y tu hija arriba totalmente hemos dicho de liarnos con la comida por favor dame un abrazo venga dame un abrazo uy bandolco lo que te quiero yo a ti empezamos aquí como Juan Luis Huertas ya tiene experiencia en migas cuántas migas has hecho tú en tu vida sí que he hecho sí que he hecho pero he aprendido de gente que lo sabe hacer muy bien y desde aquí le mando un saludo a Lorenzo y a Chencho del Selmo también que son unos auténticos maestros en el arte de hacer las migas migas sencillas aceite de bueno oliva aceite de oliva efectivamente sí señor y vamos a empezar añadiendole unos pimientos secos hoy vale cornachos ya me estás conquistando hijo mío de mi vida esto muchísimo cuidado con ello porque tiene un problema que que enseguida se hace que enseguida se queman claro así que hay que estar muy pendiente sí y no puedes estar entretenido aquí contigo con chinchorreando porque al final la vamos a liar oye pero tú eres de esos pandorgos que se puede hablar mientras que cocinas hombre claro mira que olorcillo está echando esto ya eso te iba a decir oye que yo te he dicho espérate Paco que me doy media vuelta a ver a ver que yo te he dicho lo contenta que me puse cuando dijeron tu nombre pero y tú cuando te dijeron vas a ser nuestro hermano nuevo uy que de huele eso por Dios uuuh que sentiste pues hombre la verdad es que es es una sensación indescriptible porque el pandorgo cuando se presenta es algo que has soñado durante toda tu vida sí y me consta que tú es un sueño que vas a cumplir bueno yo todavía soy candidato igual a lo mejor te enveneno con las migas y me dicen este es un sinvergüenza hijo mío no va a ser el caso pero que no se va a presentar nadie más que tú que ya te han dicho que sí hombre joder yo creo que sí madre mía esto ya como decía que ya está la rata en la lata oye y has tenido que pasar alguna prueba aunque tú ya has pasado por mi programa y eso ya es un plus pero has tenido por ejemplo que hacer migas para todos tus futuros hermanos has tenido que hacer limona para todos tus futuros hermanos yo eso eso todavía gracias a Dios no porque creo en la mandada de pandorgo que son auténticos artistas de todo eso hombre espero algún día hacerles alguna cosita yo creo que nos vamos a freír más no uy si yo ya eso me lo comería entre el pan porque no nos gusta que se nos queme porque si se queman o se tuestan demasiado amargan mira que brillo tienen si parece que los hemos puesto el 31 de julio en plena plaza mayor a las 8 de la tarde con tola fresca oye ¿tenéis calor? no ¿estáis bien? está muy bien ya que tenemos esto en marcha vamos a sofreír la pancetita recordamos que estamos haciendo migas del pastor marca huertas ya 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 la pancetita te repito ¿de dónde la panceta hijo? la panceta la compra en el mercado donde yo trabajo a ver hombre es que hay que comprar en el mercado municipal de abasto que la gente totalmente de acuerdo además han editado en la concejalía de consumo un boletín súper chulo con recetas que a todo el mundo le aconsejo que lo tenga porque es maravilloso y lo dan en los puestos del mercado lo presentaron hace poco vamos a echarle sal ¿tú sabes cómo le decían el mercado antiguamente? la plaza la plaza claro la plaza la plaza nosotros no teníamos mercado teníamos la plaza y en Pío XII estaba la placilla que la gente de San Martín de Porres le llaman todavía la placilla al centro social Pío XII que listo es es que además de saber cocinar es guapo tiene unos ojos azules preciosos encima es que conoce la historia de Ciudad Real te digo yo te digo yo que vas a repetir el año que viene cosita uff madre mía eso es tan mal me quieres bueno vamos a sofreír esto bien que esto es el secreto también es que esté muy bien sofritito y que esté doradito vale tardaremos un ratito ¿y esto cuánto tarda? a lo mejor en dos o tres minutos ya está depende de la marcha que le vayamos dando al fuego pero sabéis lo que pasa que las cosas hay que hacerlas con tranquilidad porque luego se arrebatan mucho es importante la cocina manchega tiene un secreto y es la paciencia no se puede tener prisa porque si tenemos prisa las cosas no salen bien acuérdate las migas del gallán a la media vuelta van y las migas del pastor vueltas y vueltas hasta que se abra el sol como se hace la buena limona también ya ya todo sin prisa aquí me abres una botella del fanta de limón le echas dos cubitos y ya dice que está una limona no no hay que jarrear bien hay que estar ahí dándole vueltas pero bien además vale oficialmente tú te vas a presentar a la ciudadanía unos días antes o te tenemos que esperar al 31 hay que esperar al 31 hombre vamos a ver mi primera aparición con mis hermanos Pandorgo cuando sea Pandorgo por supuesto serán mis hermanos ahora soy candidato yo saldré en Santiago en la verbena de Santiago ya estaré con mis con mis Pandorgo repartiendo limonada y repartiendo puñado y estaremos por allí bueno pues haciendo y luego pues a partir de ahí ya empieza vamos todavía como candidato yo seré Pandorgo si Dios quiera a la caída del sol a la caída de la tarde el día 31 en la plaza mayor ahí es donde si Dios quiere y la vice metrón también pues sería Pandorgo cierre oye ¿cuántas veces cargas al día el teléfono? porque tienen la agenda y compromisos para dar y regalar eso ha sido las cosas que yo personalmente más he notado o sea he pasado a tener unas llamadas no normal lo típico de cualquier persona que te llama de vez en cuando a no parar Gemma no para el teléfono mensajes llamadas que si entrevistas que no me da si somos un Pandorgo tampoco somos un chico ¿y amigos que habían desaparecido y que han vuelto a aparecer como el Guadiana ahora en el verano? bueno ya te digo sí que hay algunos sí sí que hay algunos eso de Juan Luis tío ¿qué pasa? que me vas a invitar ¿eh? efectivamente pero bueno te voy a decir una cosa eso está bien porque también es reencontrarte también es recuperar cosas que se pierden y el Pandorgo pues va a recuperar a su gente también vale pero que no venga todo el mundo de gañote ¿no? que hombre a ver si te va a costar un ojo de la cara ser Pandorgo lo justo y necesario Gemma ser Pandorgo no tiene precio es muy caro pero no tiene precio no tiene precio ser Pandorgo es lo más hermoso que le puede pasar a uno que ha nacido en real y bueno pues eso es lo que tiene y es que la tradición así lo marca me estás dando cada titular hijo mío que me están entrando unos calores sí, ¿verdad? ponte sí, como hola el treno me es de julio que no se podría decir un Pandorgo ahí en febrero con el carnaval no, no en julio teníamos que venir a tu casa por la tarde en julio te tienes que coronar en julio ahora pero a mí me da igual contigo y yo me da bien ya sé lo que tienes en el frigorífico espérate que voy a ver Paco hijo mío bueno bueno y bueno mira las pizzas no las pizzas que tú tienes para terminar Paco ¿qué? esto a la amiga no se le echa pero esto te lo te lo yo a estos elementos déjalos de aquí fuera que les vamos a meter mano seguida que te llevas aquí fuera Paco esto es para ti y para mí mientras que se hacen los torrenillos ¿eh? lo que hemos tardado en pelar esos gambones en echarle una poquita maonesa en darnos unos besos unos abrazos aquí tenemos a los torrenos ¿qué te parece como bien? que bien fititos están ¿eh? me contabas candidato a Pandorgo que el truco está en freírlo bien tiene que estar bien doradito bien doradito así porque si no se quedan correosos y los torrenitos tienen que estar pues como están estos bien fritos hombre que no estén crudos que no estén ahí ronchones no hay que estar en su punto lo mismo que los pimientitos lo hemos sacado ya cuando empezamos dale así a uno verás que bien no yo no toco comida no vaya a ser que los tropeis salgan mal las migas y me diga que es mi culpa ¿no te lavas las manos o sí? oye que yo soy muy limpia que yo vengo de limpio y yo soy muy limpia mira bueno vamos a añadirle los ajos Gemma en el mismo aceite en el mismo aceite ese es otro truco muy importante esto vamos a ver ahora la cuestión del tema ahora lo mismo vamos a sofreír los ajitos que se van a sofreír enseguida ¿vale? oye que Pandorgo más económico todo en el mismo aceite hombre claro es que es el secreto del tema que yo no sé hacer migas ¿te has dado cuenta? sí que no le hemos hecho chorizos ¿no? ay no los chorizos aparte preparaditos para el que quiera una tapita porque esto hay a quien le gusta pero difumina mucho el sabor de verdad de las migas como tienen que saber las migas a ajo y a torrenos así que esto está castigado lo hemos hecho antes y aquí esperando a que a que luego ya acabemos la movida ay que mi Pandorgo ha castigado los chorizos pero ¿cómo te van a castigar a ti? con lo bonitos que soy con lo ricos que estáis ¿y tu mujer qué ha dicho? mi mujer se va a enfadar porque como tenga alguna manchita en el bolsón ay que te vas a hacer hoy las fotos hoy no me pienso echar ni un lamparón bueno ya verás al final si es que un un Pandorgo que no le tenga lamparón es en el blusón mal rollo perdona que te diga a ver si es que solo tienes este para todo el año cállate 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 ¿cuántos tienes? pues el que el bueno bueno me lo están haciendo todavía pero tengo cuatro tengo cuatro unos más claritos unos más fuertecitos y luego tengo el que me gusta ponerme mucho el que me he puesto muchos años en la Pandorga que es el negro que me gusta muchísimo además que te hacen más delgadito te queda súper bien hombre tampoco hoy tenemos un Pandorgo que pesa 200 kilos 200 kilos vales tú en oro y tu corazón más bueno 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 pero que vamos a ver tu mujer muy contenta mi mujer muy contenta tu hija más todavía tu madre mi madre feliz feliz y me decías que con 89 años tu madre está como una rosa que algunos de los espectadores lo estarán echando en falta está estupenda es que ha salido ya dos veces en tus dos programas en verano hace calorcillo y hay que tenerla un poquito estos ajas estamos friándolos un poquito sí vale que estén doraditos y ahora pues cuando ya estén un poco doraditos los ajos ¿sabes? vamos a hacerle una cosita estupenda que ahora lo verás que lo hace mucha gente pero bueno no sé si lo habréis visto en la tele porque luego lo vamos a cocer ay en la vida me han cocido un ajo pues lo vas a ver pero y luego vas a ver cómo van a saber las migas mira castigas al chorizo sí, sí, sí jueces los ajos sí, sí, sí saca los pimientos cuando quieres doraditos los torrenillos vamos a ver tú ten fe en mí que vas a probar unas migas espectaculares ya lo verás que chico si no tuviera fe en ti no había venido vamos que no me pongo yo delante de la cámara aquí de Pandorgo para hacer unas migas que son más malas que todas las cosas porque no me gusta criticar a ver si te crees tú que no estará la gente mirando ahí lo limpio que eres y lo bien que cocina bueno, no lo tengo muy mal recogido todo yo creo que está bien está todo limpio oye Paco ¿tienes calor? yo un poco espérate Paco dale marcha al aire espérate a ver Paco a ver el micrófono no que antes me ha regañado dices que te has puesto ahí con el ventilador y digo hijo mío como si yo fuera una actriz de Hollywood ahhh bueno yo te lo pongo así mira ahí tiene la Coca-Cola Paco mientras que saca los ajos y luego los hueces yo no sé que quiera hacer con los ajos es que Juan Luis de verdad cuando tú dices graba Paco siempre le pillas echando un trago Coca-Cola hombre hace bien hombre bueno vamos a echarle un poquito de agua a esto ¿vale? ¿agua por qué? porque esto es lo que le va a dar el sabor característico a las migas que vamos a hacer vamos a echarle cuidado Paco que esto es altita hola mira el pandorco mira le vamos a echar aproximadamente como un litro de agua quizá a lo mejor haya que añadirle más pero esto es la ventaja que tiene hacerlo así porque tiene todo el sabor y si tenemos que añadirle un poquito porque se nos queden un poquito secas sí pues se lo añadimos oye te vas a poner muy guapo el 31 si Dios quiere sí y me puedes adelantar algo o tampoco me vas a adelantar nada importante esto es lo que le va a dar el sabor a las migas ¿vale? con lo cual tiene que tener el punto de sal correcto porque si luego tenemos que añadirle sal a las migas espolvoreando no es lo mismo aquí es donde va a tener todo el sabor con lo cual aquí hay que intentar darle el punto de sal correcto a las migas vamos a ver no voy a hablar más no voy a hablar más bueno vamos a ver de qué estábamos hablando claro ahora es cuando te interesa a ti después de haber echado ahí un cubo de sal es que esto es fundamental para la buena marcha del negocio sí y a mí me parece muy bien que la gente aprenda cómo se hacen tus migas pero a mí me gusta sacar chicha y el chorizo lo tienes castigado totalmente ¿qué nos puedes contar de cómo vas a ir de guapo? pues mira el traje de pandorbo es un traje pues muy tradicional no tiene ningún tipo de innovación por mi parte lo único que nos caracteriza de un pandorbo a otro es el fajín iba a decir la percha porque cada uno tiene un fajín diferente guapo eres y que va a ver que sí y ya te digo el fajín que va a llevar el pandorbo de 2024 si Dios quiere y la Virgen del Prado pues es un fajín muy peculiar tiene muchas connotaciones personales y devocionales hacia mí tiene mucho mucho trasfondo del nazareno porque es mi Cristo porque es cuando pienso en en Jesús pienso en él y tiene mucho mucha simbología lleva un el fajín lleva un bordado muy nazareno cuando la gente lo vea pues lo va lo va a ver y luego bueno pues tiene tiene cuatro claveles y dos azucenas los cuatro claveles simbolizan pues los cristos de mi vida como ese del nazareno de Ciudad Real el nazareno de Miguel Turra el cachorro y nuestro padre Jesús de la bondad y luego el fajín lleva también dos azucenas que simbolizan a la Virgen del Prado y a mi Virgen de Sevilla que es el patrocinio hijo mío mira no lloro ahora porque no la has hecha a cebolla que que si no me ponía a llorar de lo emocionada que estoy pues si la verdad es que es ay que no te da un beso hace mucho espera la verdad la verdad es que cuando lo leí de él fue fue el nazareno el que me me dijo hace esto que te va a gustar y efectivamente toda mi vida en los últimos 25 años está marcada por él todos me conocéis lo que lo que ha sido y lo que es el nazareno y lo que representa para Ciudad Real y lo bien que camina bueno ese racheo eso es gracias a esa cuadría de costaleros que van debajo que es maravilloso y del trabajo por supuesto pues de una hermandad que está detrás que ha conseguido gracias a Dios pues que el domingo de pasión en Ciudad Real y la madrugada pues sea un referente dentro de de nuestra Semana Santa y dentro de las fiestas de nuestra ciudad ¿les has hecho migas a tu chico? y a eso sí que les he hecho migas ¿eh? onda que no así lleváis al señor de la ciudad bueno mira mientras esto cuece un poco yo no me he dado un poquito corto de agua no me he hecho otro poquito más de agua ala dos litros de agua no 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 si es que no llega como no lo hemos llenado pero vamos aproximadamente como un litro litro y poco de agua igual no sobra pero bueno más vale que sobre que no que falte que no que nos falte porque si nos falta añadir agua a unas migas más rollo bueno mientras esto cuece nos vamos a liar con un tema importante vamos a hacer una cosa vamos a cambiar de fuego a fuego que veamos aquí la cuestión vale mira vamos a hacer la tapita maravillosa que os estaba comentando el manchego que se va a la playa sí sí un manchego en la playa ahora os explicaré por qué ves ya he fallado otra vez vamos a echarle un manchego en la playa vamos a echarle un poquito aceite a esto del bueno otra vez aceite de oliva virgen extra muy bien en una sartén eso es cogemos aceite manchego tampoco me hace falta mucho vamos a una tapita tampoco hay que ponerse ¿dónde están esos animales que has cogido antes? aquí ah no espérate hijo mío espérate que voy que ya voy tráetelos es que hemos tenido que ir a por más allí al mercado porque el Paco se ha puesto las botas tráetelos a estos animales mira ve para acá déjalo ya que esto ya no tiene remedio esto ya mira la tapita que vamos a hacer de un manchego en la playa es de lo siguiente vamos a hacer unos gambones al ajillo y luego le vamos a dar el toque manchego y la playa verás lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar estos animales ¿te los pelo yo? no déjalo te vas a manchar mujer es que no me dejas hacer nada luego la gente dice si no comes si no colaboras en la cocina hija mía pero vamos a ver ¿cómo van a colaborar los invitados en la cocina? no puede ser ve si es que yo tengo que ir a los sitios de señorita bastante es que me he hecho esto con 5 pañuelos de hierbas a ver mira como flota claro como el otro se va a la playa con su tapa aquí están flotando como ya tenemos esto lo primero que vamos a hacer es echar unos ajitos a sofreír más ajos sí hijo mío pues no te espera años de ajos hombre es que el ajo es fundamental en nuestra gastronomía que sí como decía aquella la Victoria Beckham aquella que decía que ay no que los españoles oleamos a ajo oleamos ajo saludos a mi cuñada Gemma y a su familia son mayoristas de ajo en las pedroñeras ya metió la cuña ahora enviar ahí un carromato de ajos gente ahí funcionando y estos hay que dorarlos y vamos a echarle también cuando estén casi dorados le vamos a echar un puntito de picante esto tiene mucha marcha vamos a bajarle hijo es que ha venido el tsunami por aquí el tsunami el que tengo encima con lo de pando te agarra así cógeme como el tsunami a ver tú crees que sí a ver cógeme olo el tsunami que parejemos el Titanic pero es que esto te agarra esto te agarra te veo todo todo para adelante todo para adelante y bueno ya pararé oye Juan Luis que me ha gustado cuando me has cogido olo el tsunami olo el tsunami olo el tsunami que meneo me ha dado con perdón de tu mujer pero hacía años hacía años menos mal que he dicho no vamos a liarnos que me ha gustado cuando me has cogido como te he dicho antes ay no no y si yo si yo no tengo peligro ay que bien me ha sentado ese revolconcillo madre de amor hermoso bueno vamos a ver ya tenemos un poquito esto medio en marcha ya están los ajos casi vamos a echar dos guindiritas cayena vale para que ese aceite coja un poquito de gracia lo de la cayena me gusta porque es pequeñita pero muy potente muy potente muy potente muy potente vale bueno pues ya que tenemos esto medio medio ventilado ahora entran los animales estos en el mismo aceite a funcionar uy es esto es comida económica le voy a echar un puntito de sal pero no mucho muy poquito ahí va que me ha saltado ostras tú como me manches ya lo hemos liado mi mujer me mata a mí me da igual que te manches tú pero que no no uy a ver si ahora oye que tengo un prestigio a ver si ahora voy a aparecer aquí de salpicones oh dios oye que me hace otra cosa te he dicho lo de antes un pandoro con el lusón sin lamparones más rollo que bien huele eso esto huele que te puede alargo ya uy entre los ajos los gambones el chorizo el pimiento los torrenillos bueno pues este fuego ya llega donde iba uy espérate que os voy a animar un poco el momento que va a hacer estáis bien chicos yo con tal de que vosotros estéis bien un alegría más grande Gema ahora sí mira ahora bueno mira y ahora lo vamos a sacar esto al final me quedo para idear el cotarro tú habla que yo te pongo bueno que voy a sacar estos animales de aquí vamos a apartar esto del fuego ya está como huele el aceitillo ese bendito he sido yo que te estoy llevando el aire tostaditas de pan puedes hacerlo de lo que quieras vale yo he hecho unas tostaditas de pan que venden para hacer tostaditas estas así con queso untado y tal simplemente muy finitas que ya te la venden hechas que no las has partido tú cogemos un poquito de queso manchego ay mira ole lo vamos a poner aquí y lo vamos a meter a fundir ole microondas pues el horno pero bueno nosotros lo tenemos prisa sí a ver si tú eres de las air flyers y lo vamos a meter a fundir ¿cuánto? 15 segundos cogemos el gambol ala que tiene buena rima la que estamos liando aquí madre mía la que estás liando tú que es tu casa yo tengo las llaves pero la casa es tuya y la pagamos cogemos ¿sabéis qué es esto? piña eso es mira banderilla le ponemos el gambol banderilla tú eres gambol le ponemos banderilla la piña tú eres piña aplamos jija 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 y esto te lo has inventado tú solo esto se lo tengo que dar las gracias a la gente del bar la vuelta de la calle tinte que tienen una variante guapísima que en vez de echarle queso echa un guacamole oye y entonces la cayena eso solamente es aromático y aquí tenemos uy que bien te ha quedado esto una tapita que os aconsejo que la hagáis porque está deliciosa uy un manchego en la arena en la playa uy pues es verdad pues note el manchego ahí que está como si fuera la toalla ahí está la playa y ¿has visto que es fácil? no tiene más mira Juan Luis a que parece que vengo de la ribera del río de lavar la ropa y ahora la voy a atender al sol a su amor no vamos a hacer migas que ropa no la ropa te la haces tú con tus camisas maravillosas pero ahora vamos a hacer migas venga el ataque una bolsa entera el Juan Luis aquí una bolsa entera que la has tenido un poquito mojada ese es el secreto la víspera por la noche hay que echarle un poquito de agua para que estén mucho más suaves las migas y no estén tan secas y además se quedan súper suaves quedan muy buenas súper suaves sí como la ropa como hijo al ataque bueno vamos a empezar a echar aquí migas venga las echas todas o poquito a poco poco a poco porque si no madre mía y para cuánto y ahora el secreto es empezar a añadirle este caldito que yo os decía lo vamos a ir mojando las migas siempre con fuego muy flojito ¿vale? al 5 lo tiene puesto él yo tengo al 5 incluso tendré que bajar pero bueno lo importante es que no le caiga mucho caldo a la misma a la misma zona porque si no se nos van a quedar como muy apelmazadas ¿vale? y luego para soltarla va a ser complicado porque el secreto es que estén jugosas pero sueltas y con mucho sabor fíjate tú lo que estoy aprendiendo con el candidato a Pandorgo ¿qué te parece? ay si es que con razón me fijé en ti un buen día te fiché y ya no te he soltado ¿no? ya no te he soltado oye ¿y qué quieres huella como Pandorgo? pues mira que la gente vea en mí un buen hombre un hombre que defiende Ciudad Real por encima de todo un hombre que que sea capaz de resaltar los mejores valores que tenemos como ciudadareños que somos un pueblo maravilloso eso es verdad que nos menospreciamos demasiado nosotros mismos creo que somos un pueblo digno de alabar y digno de potenciar y desde aquí ánimo a todo el mundo de dentro y de fuera para que luchen por Ciudad Real que lo necesitamos que la gente venga a invertir a esta ciudad porque las empresas se mueven con personas y la gente de Ciudad Real somos buenas personas entonces eso es fundamental que la gente vea en nosotros lo que somos y eso es lo que quiere el Pandorgo pues que dar a conocer a todo el mundo que venga y todo el mundo de aquí el potencial que tenemos como pueblo y como personas uy hijo mío uy si he estado a punto de escribirte la nota de prensa ya para tenerla hecha para el día que te corones uy que bien hablas lo voy a coronar y cuánto le queda esto uy te repito las migas del gañán a la media vuelta van y las migas del pastor vueltas vueltas hasta que salga el sol nos queda un rato hombre a ver si ahora vamos a salir de tu casa a las 10 de la noche bien comidos pero a las 10 de la noche que tenemos que fichar abrimos una botellita de vino y nos comemos a los sinvergüenzas esto oye pues despacito entonces tú no tengas prisa ya lo has dicho todo tú sigue dando vueltas que voy yo a por el sacacorchos ay ay que con esto va el tinto o el blanco hombre mira vamos a ver es lo de siempre yo de pequeño me llevaba a mi padre de caza por los campos de Ciudad Real de la provincia y había muy poquita uva tinta muy muy poquita aquí siempre se ha llevado el vino blanco lo que pasa que bueno luego la cultura ahí es más tiene más elaboraciones más esperamos más profesional el tratamiento de la uva tinta que de la uva blanca pero aquí siempre ha habido uva blanca uva uva yén de toda la vida y yo pues soy muy de uva blanca a mí me gusta mucho el vino blanco fresquito está muy rico pues voy ya que me lo ha dicho él y me ha dado las indicaciones pertinentes pues voy al frigorífico a por una botellita de vino blanco para abrirla y que vaya cogiendo temperaturita así ideal para disfrutar ¿no? ahí, ahí, ahí oye que bien huele eso pero bien ya lo encuentro mira y el vino y el vino que bebe Asunción ni es blanco ni es tinto ni tiene color ¿has visto? ¡Viva el Pandorgo! ¡Viva! ¡Viva Ciudad Real! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Prado! ¡Viva! y viva en tus migas ahí, ahí bueno después de una larga elaboración ¡ay! y lo bien que lo hemos pasado mira mira que no la saques no la saques por Dios mira mi Paco lo bien que come ¡uy! que rica esta mira mira y a dicho Paco que estaba vamos a echarle estos ajitos que tenemos aquí para que también le den otro poquito de sabor al sistema oye que esto ya está esto va a estar enseguida sí, sí, sí que ya vemos enseguida enseguida que están doraditas no, no todavía le falta no, no no están doraditas esto está más crudo que yo no me digas eso esto está más crudo que yo de Pandorgo que menos mal que por las tardes no hay zona azul que si no me gasto aquí toda la paga mientras que hace las migas esto es que no hay que tener prisa Gemma que yo no tengo prisa que no tengo prisa que lo que tengo es hambre bueno ¿cómo se te ha quedado el cuerpo con la tapita esa que te he hecho? como si yo hubiera hecho un máster en migas vamos a echarle esos tornillos maravillosos bien friticos que están que te pueda ¿puedo contar algo? ¿el qué vas a contar? que Paco ha probado el manchego que se va a la playa y le ha gustado ¿a que sí Paco? está bueno bueno que el Paco ha probado ya las migas sin los torrenos y están están increíbles y ahora no te quiero ni contar en el momento que le has echado los torrenos le vas a echar el resto del condumio y te vamos a sacar por la puerta grande de la plaza de toros si hace falta el resto del condumio se va a quedar de adorno las migas llevan esto no llevan más llevan sabor de sobra y lo demás ya es difuminar la esencia de lo que son las migas ya está o sea que las presentas así y lo otro en platos aparte yo es que no le he hecho ni los chorizos ni siquiera que los rocen que los ha castigado y de verdad estaban ahí yo pensaba que te ibas a comer un trozo más y no has comido ninguno pensabas que las iba a echar aquí y yo que le estaba guardando ahí el sitio voy a probarlas momento importante oye que luego subtitulamos esto y la inteligencia artificial se vuelve loca diciendo joder está brutal te han salido buenas si no me lo digo yo que me lo vas a decir tú sí pero es que como somos amigos no vale así que me lo digo yo lleva razón este no es tu amigo el Paco no es tu amigo no te conoce de nada Paco yo no me voy a poner de miga ahora que te va a entrar aquí bueno Paco ¿quieres probarla? ¿otra bien? hijo ahora con los torrenos que vas a ser padre otra vez entonces vamos que tienes que comer por dos ahí 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 eso no es la madre es verdad bueno el padre también que todavía ahora como somos y el padre te hace y vosotros ¿qué hacéis? no hacéis nada cuidarle a la madre ahí 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 pide la criatura pues cuídate tú para cuidar a la madre mira ya hemos encontrado el peine bueno entonces ya ¿qué hacemos? voy poniendo la mesa lo importante es que las migas se queden sueltecitas sí como podrás comprobar sí vale pero que no estén secas porque es que yo es que eso del tema de que la miga se te queda aquí lleva de que come serrín más rollo Paco que no sean bollo pero que no sean serrín pero que yo ya tengo una cuchara pero que te he cogido una limpia madre mía como no friegas tú hombre yo a que friegue a ver que te he cogido una con el torreno Paco que eres zurdo cógela a ver y en estos momentos Paco ay ay Paco que has tirado el tema ay madre venga dale caña venga Paco que sabes hacer dos cosas a la vez eso sí hijo que lo que yo te he dado era poco venga Paco una dos y traca atrás un momento de tensión valorando buenísima las mejores que has probado en tu vida pues yo otra vez sí están en el top ¿qué te ha parecido el toquecito de cocer el ajo? se nota y genial este tío merece ser pandorgo ¡viva el pandorgo! ¡viva! ¡viva! gracias muchas gracias bueno espérate vamos a colocar estos animales también vamos a vamos a a intentar esto un poco la que molía aquí dándole vueltas a esto esto ya lo podemos dejar así importante doraditas ¿vale? están hechas con pan blanco el pan blanco por eso algunas veces pinta más de blanco pero lo normal este pan es buenísimo da un resultado maravilloso no vamos a decir de quién son para más de publicidad ¡artesanos panaderos! muy buen pan para hacer de picón muy bueno muy rico venga te voy a te voy a muy poco eh muy poco ¡ay, ay, ay! muy poco eh esto no es lo mío ya, ya ya de quien quiera que vaya picando necesito una cosa dime esto ya está esto ya no no lo vamos a comer nosotros claro no se lo va a comer mi tía nos despedimos entonces yo te voy a desear que tengas un buen año ¿no? esto es como en navidad que te decía feliz año no pues feliz año pero ya me entiendes tú ¿no? que seas feliz que disfrutes porque es un sueño que vas a hacer realidad claro que sí que disfrutes de cada pequeña cosa a la que tengas que asistir de los grandes eventos de los pequeños de los medianos que seas feliz que no te quites la sonrisa en todo el año y que te da un beso no espérate y cuando tú te pongas tu traje bonito con tu fajín y tal a ver si caes hombre y te lo pones en un laejo bueno que esto es toda suerte seguro esto ya que me has puesto tú el pañuelo y me lo vas a poner cada dos por tres porque tiene dos mil quinientos ahí para poner bueno mira y si te hace las fotos oficiales con esto ya es que me tienes ganaica para toda la vida madre mía mira yo te lo voy a poner así luego te lo termina mira anda que hace juego con el blusón y con tus ojos claro que sí Juan Luis Huertas ha cocinado para todos ustedes para toda Ciudad Real y para el mundo estas migas del pastor muchas gracias feliz año igualmente chau chau Gracias por ver el video.